Sí, sí, estoy buscando a alguien, me encantaría tener co-conductor, co-conductora, alguien para acompañarme, obvio, obvio que te ponemos, sí, sí, porque viste que ya llega un momento donde hacerlo sola, ah, mirá, ya llegó la gente, hola gente, linda de sustentar, cómo les va acá transitando estos últimos meses de este 2022 y muchas cosas para contar. Ahora les propongo que descubramos en este programa un montón de acciones que fuimos haciendo en este 2022 y como dije, uno de nuestros aliados estratégicos, Metropalets, estuvo con nosotros trabajando en las escuelas, con las composteras, haciendo compost y contándole a los chicos, de la ciudad de Bahía Blanca, cómo se composta, qué hicimos, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!